Con mucho cariño, para todo ese público de San Juan de Lurigancho, la gente del barrio Canto Chico, Carlos Palomino, presente a bailar, a avanzar, y dice así... Un día, hay, dos, sí, 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 un poquito de monitor, él es... Me dices que te alejas, que con pena me dejas, y que regresas con tu vida, amor Dice, pero lo hiciste, porque entonces me diste, todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya, puedes estar contenta con tu mando, al destino al hombre que te amó, y que todas las noches, el dolor te ríe ¡Ey! Con tu arena de oscura en la finalidad, tu cuerpo y tu perfume y tu calor Y una arena muy grande en mi corazón Sin quererlo, no es amor Gracias, framework No, 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 ni, no, no, no No, 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 yo raую Yo he llegado a luchar, tan recuerda yo En el adorno, cuando diste salga Que mi mambo se me la ancolía Sin querer, yo he llegado a luchar, tan recuerda yo En el adorno, cuando diste salga Que mi mambo se me la ancolía ¡Hey! ¡Chocolón! ¡Chocolón! ¡Qué buenas señores y señores! ¡Qué bonito! Ahí se abre el espectáculo maravilloso Recibiendo con la voz, la voz de Carlos Palomino ¡Alguien se ha muy invitado de lujo para gozar de bailar en esa noche! ¡Noche espectacular de cumpleaños para toda la gente del líder de Canto Chico! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Aquí está con el escenario! ¡Carlos Palomino! ¡Oh! ¡La voz! ¡La voz original! ¡Sónalo! ¡Dice! ¡Andy Torres! ¡Carinos! ¡Carinos y Torres! ¡Alazos señores! ¡Voy a las señales! ¡Nenas! ¡Apollo cariño! ¡Así! ¡Apollo cariño! 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 Y dale, cintura, mami, cintura, cintura, mami, cintura Eso, esto es el estilo musical, la calidad Eso es, sí, 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 sí Eso, cha, cha, cha Por amor, aquí se fueron y nunca volverán Hoy quiero seguir tomando hasta el año de ser Y dale, cintura, mami, cintura, mami, cintura Recordando tus besos, besos de la nieve Y dale, cintura, comenta una alegría Le canto a mi cintura y con pared de la flor ¡Ey! Otra, tinta, vieja, sueña, suelta en regreso De la nieve y tarde para volver a intentar Otra, tinta, vieja, sueña, suelta en regreso De la nieve y tarde para volver a intentar ¡Sí, sí! ¡Alto! ¡Guardos palomitos en el escenario! Otra tarde a mi alcanza y me hace recordar Pero hay que estar de ahora volver a cantar Otra tarde a mi alcanza y me hace recordar Pero hay que estar de ahora ¡Ey! ¡Ya está! ¡Baila, baila! ¡Ay, hoy estamos gozando y bailando, chicas! ¡Las chicas solteritas! ¡Las fieles de gando, chico! ¡Ay, son las fieles! ¡Bailando y gozando! ¡Helenita! ¡Valecina! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Por amor de que se fueron Y nunca volverán Hoy que lo seguí tomando Pasará el amanecer La almacenara En el rojo de mi copa Revolvando tus besos Ese será ayer La almacenara Tomará una alegría Levanto mi copa Y cojaré una flor Y cojaré una flor ¡Ven! ¡Oh, tan, tan, tan vieja! ¡Soy de, soy de, soy de recordar! Pero ya no hay tarde Para volver a intentar ¡Oh, tan, tan, tan vieja! ¡Oh, tan, 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 tan vieja! ¡Y a la cintura! ¡Jonathins! ¡Jonathins filmaciones! ¡Sí! ¡Al estilo bonito! ¡De la Caliban! ¡Como es su cariño! ¡La gente de San Juan de Lurigancho! Te llamé y me dijeron que no entrabas Pero yo me generé que te negara Pero yo me generé que el teléfono así Y me caí una duda oye y vi Pero el día llegará Y el día te necesitará Pero mucho que tú me hagas el sufrir ¡Ay! ¡Marcía, un poquito de maritar, por favor! Y lloré y lloré por tu amor Porque nunca tu voz me escuché Y lloré y lloré por tu amor Al pensar que ya te perdí ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahora sí, ya está! ¡Ahora sí, ya está! ¡Ahora sí, ya está! Seguimos, seguimos Seguimos bailando y gozando con los éxitos ¡Ay! Éxito bonito de Carlos Palomino en el escenario Para la gente de Tanto Chico San Juan de Lurigancho ¡Así, así! ¡Y ahora! ¡Ahora sí, ya está! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí, ya está! ¡Ahora sí, ya está! Soy feliz, así no va, porque me fui enamorada Soy feliz, soy feliz, soy feliz 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 Soy feliz, soy... ¡Hola! ¡Adiós! ¡Venga la palmita! Venga la palmita, señoras y señoras Aquí en el escenario Carlos Palomino Caramalo Mánzimo Compartiendo ese grande éxito ¡SUSCRÍBETE!